Volví a casa exhausta, en el metro de la una y media de la madrugada. Me dejé caer como un saco en el asiento, agotada. Una jornada laboral infinita, y miré a mi alrededor. Y ahí lo vi a él, un hombre alto, robusto, de ojos azules y fríos. Me miraba fijamente, me sentía incómoda, como si me desnudase. Y me miré a la punta de los zapatos. Y entonces, al cabo del rato, vi los suyos enfrente a los míos. Y alcé la mirada. Era él. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Quiero sexo. 15 euros en tu casa. ¿Pero qué dices? Te has vuelto loco, anda, déjame en paz, vete. Pero no se movió. Se quedó ahí a mi lado, como si nada no hubiese pasado. Quizá mirando las otras mujeres. Entonces, tanteando otra opción. Y mientras tanto, yo pensé. Quizás tampoco era tan mala idea. Quizás. Oye, ¿sigue en pie tu propuesta? Sí, claro. Pues mira, yo te hago una contrapropuesta. Por dinero no, pero si vienes a casa, y haces la colada, y pasas el aspirador. De acuerdo, ¿te parece? ¿Pero qué dices? ¿Te has vuelto loca? Y se fue. Cabizbajo, triste. Hacia el otro vagón.